que son las 5 de la tarde con 10 minutos 5 10 gracias por estar con nosotros ahí está ahora juan carlos cómo estás bienvenido a este espacio excelente jeff cómo te va bien 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 fíjate que ya tenía rato que no coincide contigo en este espacio de temas extremos si lo que pasa es que el verano afecta de todas formas no si no sales tú salgo yo y si no salen otras personas pero bueno lo importante es que hoy por fin nos logramos encontrar aquí en el estudio y bueno para hablar de temas bien interesantes cómo te preparas para el fin de semana el fin de semana bueno cargado de muchas cosas vamos a salir y vamos a tener actividades también este fin de semana con con algunas en algunas áreas en algunos lugares y preparándonos desde ya para el vida fest oye si te iba te iba a comentar del vida fest jeff que hay mucha gente que me escribe todos los días y quieren saber quiénes son los artistas que vienen los salmistas que van a estar aquí en el vida fest pero oye yo no yo yo les digo que van a venir hombres y van a venir mujeres van a venir hombres y por supuesto uno de los artistas que va a estar en el vida fest su nombre empieza por j y termina por f y se ya y las dos letras del medio son e y f también jeff es uno de los artistas que va a estar en el vida fest claro claro pues oye pero qué bueno qué bueno que hemos culminado una semana más una semana donde pues cada semana cada mes que comienza siempre tenemos a al don trump haciendo cambios y bueno el país y muchas actividades que están cambiando y cosas que suceden y ahí hablando de de algo que sucedió esta semana el día de ayer hubo una persecución aquí en guinep tenían años de no de no de que la policía la policía se entrena para todo esto pero ayer pusieron a prueba todo ese entrenamiento con respecto a qué hacen cuando una persona empieza a manejar chocó si no me equivoco cuatro robó cuatro autos chocó los cuatro hasta una patrulla de policía se robó o sea para que se robó una patrulla policía lesionó a cuatro a ocho carros o sea a la también muchas patrullas y y eso sucedió el día de ayer aquí en el área de guinete muy cerca y mucha gente pues este imagínate qué peligroso se es que tú vayas manejando y de repente hay alguien que que te pare para robarte el carro si bueno yo digamos que de donde yo vengo eso es normal estoy acostumbrado todos los días claro todos los días a mí me robaron dos carros jeff me robaron dos carros y no fue que no pero no huyendo no huyendo estamos hablando de robar de un sitio imagínate que vas en el auto y de repente alguien se cruzó en medio y te dijo dame el carro si por eso así dejan el otro tirado dejan el otro tirado y es una persecución si eso eso es terrible la sensación es terrible que te apunten con armas de fuego es terrible a mí me robaron dos carros uno el 15 de diciembre del año 2000 era un miércoles a las dos de la tarde y el otro carro me lo robaron el 23 de la año 2009 hasta las 11 20 de la mañana pero es que cómo te olvidas tú de eso no no yo si me olvido de esas cosas no son sucesos que son inolvidables pero bueno precisamente de eso se trata de 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 que nosotros nos venimos aquí a este país porque bueno tratamos de buscar un mejor porvenir para nosotros y para nuestras familias y precisamente lo que no queremos es que este país se convierta en lo que nosotros dejamos pero el problema jeff es que muchas veces nosotros nos vamos de nuestro país pero nos llevamos a nuestro país con nosotros y y esa viveza que nosotros tenemos hablo voy a hablar de los venezolanos porque soy venezolano tú podrás hablar de los salvadoreños y otras personas podrás hablar de los guatemaltecos pero yo que conozco mi gente te puedo decir oye sabes que esta gente viene con las malas mañas que traían en venezuela que son las que llevaron a venezuela la situación en la que se encuentra ahora y ahora quieren venir a hacer las mismas cosas aquí en este país entonces ahí uno se da cuenta y uno se pregunta oye será que que uno no va a poder hacer las cosas bien en ningún lugar del mundo entonces uno tiene que reflexionar un poquito y decir oye si yo me voy a mover a otro país yo voy a tratar de hacer las cosas bien en ese lugar para que ese lugar no se convierta en lo que estoy dejando y eso es lo que no nos logra entrar en la cabeza muchas veces y bueno pero esta esta semana con comenzamos hablando acerca de el cambio de inmigración que que bueno como un tipo propuesta ante la cámara de representantes quiere quieren cambiar antes de hablar de lo que está sucediendo en tu país con el cambio de bueno lo que hizo el gobierno pero antes de eso irnos a lo que está sucediendo hoy esta semana salió una nota en la cual mucha gente pues se puso bien preocupada porque entre ellas era a las personas que ya están legal en este país le van a poner ahora todavía un poquito más de circunstancias difíciles para convertirse en ciudadano y aparte de ser ciudadano estas nuevas propuestas de leyes quitarían el acceso a que personas puedan pedir a sus padres o a personas hermanos y padres allegados a ellos y estas leyes pues de entrarse en vigor yo creo que tendría un efecto bien complicado y se dice que puede reducir la inmigración legal no ilegal legal hasta en un 50 por ciento en un par de años y esto llegarse a probarse así esta manera esto lo que aparentemente esto está tratando de hacer es imitar el sistema migratorio que tiene australia y canadá en los cuales trump ha elogiado en varias ocasiones y consiste básicamente en otorgarle puntos a los inmigrantes potenciales que quieren llegar al país con base en una serie de categorías amplias bajo este sistema las 140 y las 140 mil visas disponibles al año se distribuirían primero a quienes obtengan los puntajes más altos por ejemplo si la iniciativa es aprobada por el congreso lo representaría una carga pesada el candidato con más puntos sería por ejemplo sin incluir las circunstancias especiales una persona entre los 26 y 31 años con una oferta salarial que sea tres veces más alta que el ingreso promedio del lugar donde se encuentra eso para las personas de latinoamérica por supuesto no sería una limitante porque sabemos que aquí se va a poder ganar mucho más dinero y la forma como se entregarían los puntos sería de acuerdo a la edad la prioridad será para las edades laborales principales alguien entre los 18 y los 21 años obtendría 6 puntos quienes tengan entre 22 y 25 conseguirían 8 puntos y los que estén entre los 26 a los 30 lograrían 10 puntos a partir de ahí la calificación comienza a disminuir entre los 31 a los 35 son 8 puntos entre los 36 y los 40 son 6 puntos entre los 41 y los 45 son 4 puntos y entre los 46 a los 50 son 2 puntos a mí ya me tocarían 8 puntos nada más porque yo paso los 30 ahora los menores de 18 años y aquellos con más de 50 años no reciben ningún puntaje aunque las personas en el segundo grupo pueden solicitar la visa eso con respecto a las edades me parece interesante ahora los puntos en la categoría de la educación se entregan según el título educativo más alto de una persona se asigna un punto a un candidato que tenga el diploma de escuela secundaria de los eeuu o su equivalente extranjero un título de bachillerato en el extranjero gana 5 puntos mientras que uno en eeuu gana 6 puntos ahora un título de maestría en los campos de ciencia tecnología ingeniería o matemáticas gana 7 puntos mientras que uno que sea profesional que sea un doctorado que sea extranjero tendría 10 puntos y su equivalente estadounidense tendría 13 puntos eso es parte de lo que sería este sistema en el que se va a calificar por puntos es simplemente una propuesta también hay otros puntos que van a ser interesantes que son el dominio del inglés las habilidades en inglés también son importantes y estarán determinadas por un examen estandarizado cualquier persona con menos del percentil o el porcentaje digamos de lo que es el 60 y el 80 vale 6 puntos alguien en el rango entre el 80 y el 90% gana 10 puntos alguien con un porcentaje de 90 o mayor obtiene 11 puntos y alguien en el rango del percentil 100 consigue 12 puntos otro punto importante la oferta de trabajo una escala puntual para saber si alguien tiene realmente una oferta de trabajo en eeuu se basa en el pago que recibiría debido a un esfuerzo por aumentar los salarios y se otorga se otorgarán 5 puntos si un solicitante tiene una oferta de trabajo que representa al menos el 150 por ciento del ingreso mediano de un hogar en el estado donde estaría empleado eso sube hasta 8 puntos y el ingreso es de 200 de la renta mediana y 13 puntos si es el 300 por ciento si comparamos el salario aquí en eeuu con el salario de venezuela digamos que yo esté ganando 400 dólares semanales en un trabajo yo me estaría ganando 1600 dólares al mes en venezuela por ejemplo se están ganando 30 dólares por mes entonces yo creo que no tendría 13 puntos sino unos 50 puntos solamente y la gente de venezuela o sea que no tuviera posibilidades si tuviera todas las posibilidades los venezolanos tendrían muchísimas posibilidades y esto quizás se compara un poquito más a países de europa antes que a países de latinoamérica porque en la mayoría de los países de latinoamérica sabemos que la situación es un poquito más complicada pero bueno sabemos que que se va a ganar mucho más dinero si una persona está aquí en los estados unidos a diferencia de que esté en nuestros países ok mi estimado juan vamos a ir a una pequeña pausa rápidamente porque en este segmento también vamos a hablar con la abogada no mi poder que tenemos preguntas preguntas de nuestro público que siempre mandan este es el tipo de preguntas de inmigración y la pregunta del día de hoy gracias por estar con nosotros abogada no mi poder sería que qué pasa si una petición de un cónyuge es aceptada y está en el proceso y en medio del proceso esta persona pues lastimosamente fallece qué es lo que se tiene que hacer al respecto en esta situación adelante con esa respuesta definitivamente sí siempre y cuando este podemos demostrar que esto fue un matrimonio válido y que también lo más importante de este proceso es que la petición se tiene que someter durante los dos años no podemos esperar más de dos años de cuando el cónyuge falleció mucha persona no creen que este beneficio existe pero para los oyentes que están ahora pendiente de esta pregunta si usted estaba casado con un cónyuge y ese cónyuge era ciudadano americano cuando falleció y hace menos de dos años por favor llame a nuestra oficina al 4 0 4 9 0 2 6 0 0 4 porque existe una manera de usted poder someter una una auto petición familiar aunque su esposo o esposa falleció tristemente entonces comuníquese con nosotros para poder ayudarla en ese proceso o mándeme un mensaje por facebook abogada noemi puntier o comuníquese con ella directamente a las oficinas al 4 0 4 9 0 2 60 0 4 4 0 4 9 0 2 60 0 4 para que esté informado y sobre todo para que le puedan dar una cita hablar con la abogada noemi puntier y poder poner en contacto todo su caso o recuerde cada caso diferente hable con el abogado noemi puntier al 4 0 4 9 0 2 60 0 4 regresa el evento más grande el festival familiar con música en vivo comida internacional y mucha diversión para los niños y la vez la vez cuando va a ser el día 3 listo para mi vez cuando va a ser el día primero de octubre domingo desde las doce del día en el el teatro anfiteatro de su barrio pero olvide el número sé que es cuenta westbrow street 5039 5039 westbrow street en su barrio ahí en la ciudad de su barrio creo que la vamos a pasar muy bien mi querido jefe ese año va a haber muchas sorpresas y bueno que toda la familia va a estar representado por ahí queremos que toda la gente pueda ir porque es un evento completamente gratis si es gratis es gratis lo único que va a pagar lo que te vas a comer sí pero a ver el año pasado tuvimos a la primera persona que se presentó el año pasado creo que fue esta chica puertorriqueña quien 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 que canta una canción con tercer cielo ella fue la primera no damaris guerra pero ella dijo que era mitad puertorriqueña y el otro poquito es nacida aquí en eeuu pero bueno tuvimos a ella tuvimos las danzarinas de varias iglesias que hicieron un trabajo de que bonito muy lindo la grabación en vivo del vídeo del señor de johan cortes de johan cortes de johan cortes también tuvimos el que nos puso a bailar a todos el que fue la orquesta labranza con antonio y jovel también después tuvimos después el que nos hizo bailar a todos bueno ahí tuvimos también a andy alemán y uno de los artistas locales que estuvo tuvimos ahí a a el que nos puso a llorar a samuel hernández o sea unos que nos pusieron a bailar y el siguiente que nos puso a llorar y el otro bueno también que nos hizo cantar todas sus canciones que fue alex campo yo creo que el vida fest pasado estuvo estuvo fenomenal y el anterior también estuvo bien y el primero también estuvo bien esta es la cuarta edición y yo sé que hay gente que viene desde el primero juan que va a estar compartiendo con nosotros va a estar en ese gran evento y desde ya va eso preparando el primero de octubre todavía no hay que tenemos confirmado muchos artistas pero no podemos decirle quién viene hay uno que viene de australia viene de australia pronto 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 uno que viene de australia hay uno que viene de de puerto rico viene alguien ya de puerto rico viene trini beati estuvo ahí también claro mira de puerto rico este año yo no sé yo no sé si viene alguien de puerto rico de puerto rico si viene alguien de puerto rico oye que bueno que viene alguien de puerto rico de puerto rico encontrarnos en la en la con el ánimo de la isla del encanto desde John Scream nos escribe Trimi ella va a estar con nosotros Trimi es la que le saca las sonrisas de la gente en el vida fest si Trimi es la que entrevista a todo el mundo y al final no se sabe que si sea en esa entrevista porque no la hay que ver toda vez no pero hace muy buenas entrevistas no no entrevista a todo el mundo a todo el mundo si si no eso es que Trimi I miss you si si aquí nos hace falta Trimi aquí en los estudios de vida 10 AM pero gracias a Dios que todo cambio es positivo ¿no? por crecimiento y eso y esa es la parte bonita bueno ya en un momentito vamos a regresar con lo que es el tema extremo del día de hoy por ahí nos escribió por cierto uno de nuestros amigos Jaime pidiéndonos la oración a toda la gente porque hubo un acontecimiento en Puerto Rico con unos jóvenes que estaban celebrando una actividad juvenil valga la redundancia a ver que pasó y bueno tristemente el muchacho perdió la vida en ese paseo y bueno él le esta pidiendo la oración para la familia del muchacho para lo que es la iglesia también porque era una actividad de una iglesia donde estaban y el muchacho tristemente perdió la vida parece que alguien se metió al mar y no volvió ¿no? algo así si eso algo así fue lo que pasó entonces complicado complicado si es triste pero fíjate que hablando de otra cosa rápidamente de entrar a la pausa este el regreso a clase yo sé que mucha gente que que gracias a Dios pues Dios les permite tener a sus hijos sanos pero estaba leyendo un artículo que lo comenté al inicio de mi turno donde una mamá decía wow que privilegio van a tener aquí los padres de volver a ver a sus hijos ir a otra vez a la escuela cuando yo tuve pues ella dice la mala suerte de que mi hijo murió en este verano entonces mucha gente que que de verdad que siempre decirle adiós encomendarle el año escolar a Dios ponerle las manos a Dios a tus hijos y ser agradecido con todas esas cosas el agradecimiento siempre tiene que estar en nuestra boca sí y hoy yo también entrevisté a una persona que lestemente perdió a su hijo su hijo se convirtió en un donante de órganos sí la persona que estuve entrevistando ahora no no entramos en detalles porque ah hoy tuviste una entrevista sí hoy tuve esa entrevista a las 11 de la mañana al inicio de mi turno también y claro no quisimos entrar en los detalles de cómo fue la pérdida de la vida del muchacho pero tenía apenas 14 años y fue un accidente doméstico se cayó un skateboard en una patineta y ahí perdió la vida o sea que la vida es muy frágil la vida es muy frágil y se puede perder en cualquier momento y por eso tenemos que darle gracias a Dios porque todas las cosas que que ocurren a nuestro alrededor nosotros no las sentimos a menos que nos lleguen a nosotros y ahí es cuando de verdad a veces nos sensibilizamos y decimos wow que que no me vaya a pasar a mí algo así porque no sé cómo podría actuar pero bueno hay que darle gracias a Dios todos los días y eso es parte de lo que he estado pensando hace algunos días Jeff que cuando nosotros estamos acostumbrados a estar en las cosas buenas y a estar bien desaprendemos el valor que eso tiene descuidamos sería la palabra si no porque nosotros nos olvidamos nos olvidamos pero desaprendemos lo que es el valor de o el principio o el valor de de valorar las cosas que tenemos por ejemplo en nuestros países hablemos de El Salvador de Colombia de Guatemala de Venezuela quizá tú no puedes salir con un buen teléfono a la calle porque te lo pueden robar no no puedes sí y aquí tú te subes al autobús te subes al tren vas a cualquier parte vas caminando por la calle y te llevas tu teléfono celular y no pasa nada pero nosotros nos olvidamos de que hay gente que no puede tener un teléfono de estos porque no lo pueden pagar y que si lo pagan se lo pueden robar entonces nosotros de alguna manera como que nos olvidamos o desaprendemos lo que nos enseñaron lo que aprendimos de pequeños a valorar cada cosa cada detalle entonces decimos no yo antes era muy materialista pero ahora si se me pierde mi teléfono pues no importa es porque Dios no quiso que tuviera ese teléfono y me compro otro pero hay gente que no lo puede decir si me entiendes a lo que me refiero entonces hay que darle valor a las cosas que Dios nos da hay que darle valor a las libertades que tenemos en este país hay que darle valor al carro que tienes porque hay gente que quisiera tener un buen carro y no lo tiene hay gente que la libertad que había en Venezuela no la supimos valorar y ahora que una dictadura oye vamos a hablar de eso te parece? vamos a hablar de eso de la próxima parte nada le falta solo Dios basta oye la buena música sonando aquí en vida y bueno el segmento de temas extremos vamos a hablar con Juan con Juan acá nuestro compañero y vamos a que nos explique un poquito acerca de qué es lo que está pasando en su tierra Venezuela qué es lo que sucedió esta semana mucha gente no entiende y bueno a otros le ponen poco importancia pero qué fue lo que sucedió qué es lo que está sucediendo según las noticias según lo que tú te informas y lo que ya sabes tú si como comunicador Juan si bueno digamos que como comunicador y también como abogado pero te voy a dar la el punto de vista como abogado lo que está ocurriendo es que legalmente se pasó por encima de todo o sea no no se respetó ningún tipo de ley no se respetó absolutamente nada vamos a tirar un dos tres semanas atrás que hasta acá se llevó a cabo un un movimiento donde la gente se fue se fue se como iba a llegar a un lugar para 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 que esto no se llevara a cabo ¿no? sí correcto entonces hay tres mecanismos en Venezuela para poder cambiar la constitución uno de ellos es la enmienda constitucional el otro es la reforma constitucional y el otro es la asamblea nacional constituyente la enmienda cambia uno o dos artículos o los modifica o le agrega artículos la reforma cambia una parte de la constitución sin cambiar su estructura y sin cambiar los preceptos de la constitución pero la asamblea nacional constituyente lo que hace es que agarra la constitución vieja la tira en la basura y hace una constitución completamente nueva eso es lo que eso es lo que es una asamblea nacional constituyente ahora quién propuso la asamblea nacional constituyente el presidente de la república el señor Nicolás Maduro ahora bien hay un cuerpo legislativo en Venezuela que es la asamblea nacional que no es lo mismo que la asamblea nacional constituyente entonces la asamblea nacional constituyente se establece para crear una nueva constitución es decir ellos van a crear desde el artículo uno hasta el artículo que ellos tengan que crear y eso lo que va a hacer es cambiar al estado venezolano ellos incluso ahora le pueden cambiar hasta el nombre a Venezuela si le pueden hasta cambiar el nombre a Venezuela si en la constitución anterior en el artículo 4 decía Venezuela se constituye en un estado democrático social descentralizado con una democracia participativa ahora puede decir Venezuela se constituye en un estado comunista en el que operan los valores tal 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 y tal o sea pueden cambiar completamente la estructura de la constitución y lo más triste del caso la estructura del país la estructura del país y lo más triste del caso es que en este proceso electoral que hicieron no era un proceso electoral para decidir si se aprobaba o no la constituyente lo que se estaba era eligiendo a los redactores de esa nueva constitución entonces esto es algo terrible porque la oposición también se retiró de ese proceso electoral porque dijeron que era inconstitucional evidentemente es inconstitucional pero realmente el efecto no se puede lograr el efecto deseado por la oposición primero porque la oposición no tiene fuerza y carece de credibilidad por parte del pueblo venezolano y en segundo lugar porque ya han pasado tantas cosas que han hecho por encima de la constitución y de las leyes y de los opositores y del pueblo mismo venezolano que ya actualmente pues entonces les importa poco lo que hagan los únicos que pueden hacer algo ahora son los organismos internacionales sin embargo hay principios que los organismos internacionales deben respetar que es la no intervención en los asuntos de la jurisdicción interna de los estados por ahí estaba una unas palabras que dio el senador marco rubio a venezuela lo iba a reproducir el día de hoy aquí con ustedes pero es bastante extenso y nos quitaría mucho tiempo pero básicamente lo que estaba diciendo es que venezuela necesita el apoyo de los estados unidos y que prácticamente le dijo a maduro resaltó a todas las personas que tienen inversiones aquí en el país si habló de que no van a poder utilizarlas y que ellos no se podían no se hacían de la vista que eso era un tema venezuela era un tema que era muy hablado en lo que es el en DC en Washington que todo el mundo habla de eso y todo el mundo los que no estaban de acuerdo antes los que estaban de acuerdo antes todo el mundo ahora está a favor de que fue totalmente fraude lo que sucedió y que todo fue una mentira es más salió una una nota creo que fue hace tres días donde corroboraron corroboraron exactamente que que no habían llegado las no sé cuánto 80 millones no sé cuánto personas que habían salido a a decir que sí que sí 8 millones de personas supuestamente y realmente hubo si acaso un millón de personas que salieron a votar ahora lo que lo que va a ocurrir ahora es que a maduro ahora le congelaron todos los bienes y todas las cuentas que tiene aquí en los Estados Unidos y en otros países Europa se pronunció en contra del gobierno venezolano también varios países de Sudamérica entre ellos el presidente Macri de Argentina se pronunció el presidente de Chile el presidente del Perú la misma Colombia ahora también dio un beneficio migratorio a los venezolanos para que puedan tener un estatus temporal como el TPS aquí en los Estados Unidos para la gente de El Salvador eso lo está dando Colombia para los venezolanos en estos momentos también Panamá, Costa Rica incluso Guatemala también ya hizo de su conocimiento esto pero lo que llama la atención es que un país que tiene tantos negocios con Venezuela no toma una decisión determinante que son los Estados Unidos por primera vez llamaron dictador a Maduro el día lunes de esta semana y se decidió hacer el congelamiento de todos esos bienes que él tiene aparte de que se le prohibió a los norteamericanos hacer negocios con el gobierno venezolano o establecer negocios en Venezuela eso fueron una de las sanciones que una de las sanciones que se establecieron contra Venezuela ahora lo que dice Marco Rubio es que el final de Maduro y de su gobierno puede ser muy malo porque en aquel tiempo de los años 60, 70 Cuba estaba apoyada por Rusia pero Venezuela no cuenta con el mismo apoyo que tenía Cuba en aquellos momentos y por esa razón entonces le está diciendo su fin no va a ser bueno y eso es lo que se está planteando sobre la mesa el día de hoy las personas que fueron elegidas como constituyentes entraron al Palacio Legislativo para tomar la Asamblea Nacional el Palacio Legislativo es donde ejerce sus funciones la Asamblea Nacional pero cuando se hace una Asamblea Nacional Constituyente la Asamblea Nacional deja de existir el Parlamento deja de existir y vienen a tomar el lugar de ellos los que fueron elegidos en este proceso constituyente es decir que ellos son los que van a legislar y que a su vez también van a crear la nueva constitución esto es algo de verdad atroz algo de verdad terrible en lo que lamentablemente si no hace nada la comunidad internacional tristemente no va a poder pasar nada en Venezuela oye pues qué difícil qué significa que este señor lo pongan en una lista no de los buscados sino de las personas que están haciendo algo malo como un narcotraficante lo pusieron también sí, lo colocaron entre la lista de los narcotraficantes a él, a Diosdado Cabello esto que es uno de los esto qué significa que esa gente si si ellos llegan a un lugar donde los están buscando en una lista no, básicamente a ellos lo colocan en esa lista de investigados sin embargo todavía no tienen pruebas contundentes en su contra pero si llegaran a tener pruebas contundentes en su contra entonces tendría que ser por medio de una comisión internacional que ya sea por la corte internacional de la Haya o por la corte interamericana o por alguna corte no recuerdo el nombre de la corte penal internacional ellos podrían aplicar alguna sanción pero estos señores tendrían que salir del país y cometer algún error ir a algún lugar donde estén de acuerdo con estas convenciones y poder llevarlos a un proceso ellos podrían capturarlos por decir un ejemplo enviarlos aquí a los Estados Unidos y hacerles un proceso de un juicio como pasó con Saddam Hussein que a él lo llevaron según las leyes de Irak fue que lo llevaron a la horca pero entonces si lo van a juzgar por las leyes venezolanas la pena máxima sería de 30 años lo cual acepta beneficios procesales o beneficios judiciales y estarían saliendo de prisión en no más de 10 años aproximadamente si se mantiene la constitución venezolana ahora eso es lo que lo que se está ventilando que es lo mejor que podría pasar para los venezolanos que se encuentran aquí en los Estados Unidos que se creara quizás una condición de refugiado que opere de forma tácita que opere de forma automática y que no se siga teniendo tanto riesgo por la aplicación de casos de asilo porque se está sufriendo bastante en estas aplicaciones de asilo y también hay personas que lo han hecho de forma inescrupulosa con personas que tienen 10, 15 años aquí en los Estados Unidos y lo hacen por negocio algunos abogados entonces, bueno, eso ha traído algunas controversias complicaciones y sí, y hace que la tasa de casos de asilo negados sea mayor sin embargo, en el caso de Venezuela creo que es un caso público y notorio que de verdad en Venezuela no se puede vivir como te lo dije hace unas semanas mi papá llegó aquí a los Estados Unidos pesando 170 libras o 160 libras y llegó de verdad me atrevería a mostrar una de las fotos de él como llegó y como se encuentra hoy por hoy que ya logró recuperar su salud y que ya logró comer los alimentos un poquito más regularmente pero no encontraba ni los medicamentos ni encontraba los alimentos que le mandaban en la dieta estaba completamente desnutrido mi mamá se le caía la ropa imagínate cómo estaba mi mamá de flaca y ellos llegaron hace aproximadamente dos meses y medio entonces eso es lo que está pasando y ahora mismo el dólar el precio del bolívar por dólar el lunes, o el día domingo perdón estaba en 8.800 bolívares por cada dólar al día de hoy está en 20.000 bolívares por dólar o sea que subió mucho más del doble y eso es lo que se está viviendo en Venezuela si un kilo de arroz en Venezuela costaba 8.000 bolívares el día de ayer hoy cuesta 20.000 bolívares eso equivale, Jeff, realmente a dos dólares equivale a dos dólares o a un dólar pero realmente en Venezuela el salario mensual de una persona es de 10 o 15 dólares entonces si tú compras un kilo de arroz no puedes comer en el resto del mes qué difícil la verdad son cosas que están sucediendo y pues nada, nada más ver qué es lo que va a suceder con este cambio de constitución y más o menos para cuándo se estaría llevando a cabo la nueva constitución yo creo que se van a tardar unos tres meses cuatro meses aproximadamente en redactar la constitución pero yo espero de verdad y hay gente que dice que si hubiera estado un presidente demócrata aquí en los Estados Unidos ya habrían hecho algo con respecto a Venezuela que no ha pasado nada porque realmente quien está al mando es el presidente Trump y que al presidente Trump está más enfocado en negar la inmigración legal de personas que vienen de cualquier país antes que interesarse en lo que debería interesarse la situación que se está viviendo en Venezuela creo yo en estos momentos es incluso peor que la situación que se estaba viviendo en Siria cuando el presidente Trump bombardeó Siria por qué lo hizo allá y por qué no ha hecho algo así en Venezuela y suena loco que un venezolano esté diciendo deberían bombardear algunas partes de Venezuela puede sonar muy loco puede sonar muy anticristiano puede sonar muy insensible pero si lo hizo allá en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad que son incluso más graves que los que se cometieron en Siria y no ha hecho absolutamente nada pero hablando del tema de inmigración hoy día viernes la página web de inmigración conocido como ICE informó que sacaron una aplicación para teléfonos inteligente donde hace más fácil según ellos la primera clase de ejecución en la ley federal estadounidense diseñada para un teléfono en buscar la ayuda para las personas al público que puedan delatar depredadores fugitivos desconocidos o niños sospechosos que estén desaparecidos según esto pues este la iniciativa fue a raíz de que están buscando a personas que están fugitivos en el país y sobre todo para que es que son una amenaza ya sea delictiva o personas que están tratando la manera de estar bajo un perfil bajo y bueno la aplicación se llama operación predador o operation como se ve en inglés predador predador esto permite que las personas puedan descargar esta aplicación que no tiene nada que ver con ICE no ves no tiene ningún nombre de así como hablamos de alguna organización como como que tendría la palabra ICE no lo tiene pero si es una aplicación nueva que lanzaron para los teléfonos inteligentes eso fue a creo que fue ayer o hoy en horas de la tarde donde empezaron a compartir esto y bueno para las personas que tengan un aparato van a poder informarle a Homeland Security que están investigando o enviando mensajes sugeriendo que hay una persona que están buscando de repente personas que son sospechosos ante posibles inmigrantes esto va a desatar un poquito de complicaciones la aplicación permite que los usuarios puedan ver noticias sobre los arrestos vean quién están buscados depredadores de niños en tu área y también sobre todo recursos adicionales que ayudan a ICE para que su negocio global lucha contra la deportación sea más fácil en Estados Unidos esto se llama amenazas ante la ciudad y sobre todo también pues delatar si alguien está haciendo tráfico humano en este sentido sí y hay que tener mucho cuidado con este término del tráfico humano porque hay muchos elementos que pueden perjudicar a una persona que sea inmigrante e incluso si tratan de ayudar a un familiar a llegar aquí a los Estados Unidos con un coyote o algo así ya está participando en el tráfico humano y hace unos días por cierto una persona me preguntó si podía decirle a su hija que volara hasta México y que se viniera para los Estados Unidos cruzando la frontera y yo le dije mira yo te diría la verdad o sea sinceramente yo mismo que soy un hombre de 33 años que creo que estoy fuertecito yo no me atrevería a hacer algo así hace unos días hubo un camión que murieron varias personas hubo otro camión que venía con varios hondureños y guatemaltecos y tuvieron que pedir ayuda a ellos mismos a la gente de inmigración para no morir entonces este tipo de cosas pasan en la frontera están ocurriendo está cada vez más difícil y también hay muchos peligros que te puedes encontrar en todos esos desiertos que tienen que cruzar las personas y que de verdad nadie quiere encontrarse en una situación tan desagradable como pasar dos, tres días sin tomar agua eso debe ser una situación muy pero muy difícil aparte de eso encontrarse con el sol del desierto y encontrarse después con las bajas temperaturas en el mismo desierto en las noches eso puede ser algo de verdad muy pero muy riesgoso muy complicado y usted tiene que saber si vale la pena que usted lo haga o no lo haga pero si usted quiere a su familia trate en la medida de lo posible que no hagan ese tipo de cosas porque puede costarles incluso la vida bueno la verdad que sí y eso no es algo que se le recomienda a nadie venirse con ese tipo de condiciones y bueno sobre ese tipo de tratos está bien complicado mucha gente lo hace por necesidad lo entendemos pero son cosas que de verdad yo no las recomiendo a nadie porque vienes poniendo tu vida en riesgo y en manos de personas que ni conoces de verdad si ya usted lo logró pues dele gracias a dios que usted pudo llegar aquí que llegó vivo que es lo más importante pero si ya usted está aquí trate de que su familia se venga por la forma legal y no arriesgue la vida de su familia porque deberá perder un familiar por esas situaciones yo he visto señoras Jeff que han llegado a diversos lugares llorando porque su hijo salió hace una semana dos semanas y no saben nada y no sé nada de mi hijo por favor ayúdenme quiero investigar quiero revisar quiero buscar información y no encuentran a sus hijos entonces esta situación pues puede pasarle a cualquier persona que intente hacerlo no le estamos diciendo que no se vengan porque lo va a agarrar inmigración no es que tiene que pensarlo muy bien porque su vida se está poniendo en riesgo y cuando regresamos vamos a seguir hablando acerca de los cambios que están surgiendo en la Casa Blanca para cerrar y como le han llamado a la Casa Blanca Survivor la casa donde sobreviven y ponen la fotografía de mucha gente de todos los que están ayudando ahora mismo es curioso es curioso pero antes que nos vayamos a la pausa sabes que si te está persiguiendo inmigración y te metes a una iglesia no te pueden deportar ya no bueno vamos a saber o no 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 te pueden sacar porque es un asilo religioso ah bueno pues vamos a regresar hablando de eso continuamos con más en temas extremos si quieres estar al día con tu emisora Vida entra ahora a VidaAtlanta.com y visita nuestra tienda encontrarás artículos seleccionados de... ya nosotros vamos a hacer el tour el 15 el 15? 15 de agosto cuándo cuándo es? 15 de agosto creo que es un... 15... a ver... el martes martes 15? de este que viene el próximo ah pues tenemos que ir para allá si tenemos que ir para allá, tenemos que ir para allá si hay que ir hay que tratar de sacar unas fotos este... este... bueno ahí básicamente llevan a las personas a que hagan un recorrido por los pasillos internos del estadio este... para que la gente de prensa no se pierda cuando... cuando les toque pero... ya... ya está terminado? está... un... 90... 95% el primer partido cuándo es? 10 de septiembre o sea... esa sería la inauguración oficial del partido? si si este... si... pero bueno... les comento yo lo que va a ser la inauguración vamos a estar ahí vamos a ver si consigo aquí las imágenes del Mercedes Benz Stadium yo pasé por ahí hace unos días y lo que hice fue a ver... la gente del Atlanta United está súper emocionada los fans especialmente del Atlanta United están muy emocionados porque... porque bueno imagínense va a ser un tremendo estadio para el equipo local y es un estadio que se va a compartir con... eh... se va a compartir con los Atlanta Falcons este estadio ¿cuál estadio? si el estadio se va a compartir con los Atlanta Falcons pero por ahí está... mira... ese es nada más y nada menos que el techo... del Atlanta... de... perdón... del Mercedes Benz Taylor que te parece? sería uno... un estadio en... vamos a ver... sería uno de los primeros estadios... con toda esa tecnología... con todos los juguetes... fíjate... el techo se abre... ok... el techo se abre... y... la pantalla tiene... 360 grados... ininterrumpidos... o sea que está... en círculo... todo el mundo va a poder verlo... en círculo... toda la pantalla... ahora... que raro... y como vas a poder ver... si no es la misma imagen... de todos los ángulos... así... pues no lo sé... pero... si puedes ver en una... en un estadio donde... donde tiene una pantalla... solo de un lado... me imagino que aquí vas a poder ver... mucho más... va a ser complicado... sí... pero va a ser interesante... es un estadio que seguramente... va a ser muy... muy bonito... y es el primero... en la calidad de... de cómo está ese estadio... sí... se dice que... si se llegara a ser... un mundial... aquí... que es lo que se está peleando... entre México... y Estados Unidos... para el año 2026... se dice que la semifinal... o la final... se podría jugar en este estadio... sí... a usted le tocaría... Rusia... Rusia 2018... no llego... no llego... o si voy... no regreso... no... no... pero... pero ya el otro año... comienzan... cerrando este año... comienzan los preparativos... ya el mundial... sí... sí... es más... yo creo que cuando tienen... cuando le faltan a más 100 días... empieza el conteo... sí... ya... ya está listo... ya está listo... el estadio... va a ser tremendo... de verdad que va a ser tremendo... a ver si hay otra imagen del estadio... ahí... Jeff... creo que hay otra... otra imagen... bueno... esos son nuestros... nuestros jugadores... de la Atlanta United... he visto... me tocó estar en el último partido... creo... de los Atlanta United... sí... y... jugaron contra el Orlando City... sí... pero... te hago una pregunta... hoy en día... el Atlanta United... ya no vale lo que valía... al inicio... ¿no? la publicidad... y todo... los patrocinadores... porque ahora tienen más patrocinadores... y ahora tienen... sí... antes era solamente... ahora está Delta... una casa de seguros... antes era solamente... una casa de seguros... solo ellos... sí... solo estaban ellos... ahora está Delta... no... porque antes no estaba Delta... ahora está Delta... está... bueno... mucho mucho mucho... que me quedé... sorprendido... sí... de cómo... de cómo... se está valorando... y el peso que está agarrando... en valor... atrás... sí... y el juego del 10 de septiembre... contra los Dallas... Dallas... eh... contra el FC Dallas... está... sold out... o sea... no hay... no... boletos... no... y... y el estadio... ya te voy a decir... el estadio está para qué... para cuántas... ya te voy a decir... cuánta gente entra en el estadio... en el Mercedes Benz Stadium... vamos al aire... parte de nuestra gran familia... recuerda que al comprar la mascota o camiseta oficial de vida... estás apoyándonos a seguir llevando el mensaje de Dios por todas partes de Georgia... bueno... aquí estamos de regreso... y hablando de temas extremos... vamos al tema positivo de nuestra ciudad... Jeff... porque ya... el monumental... impresionante... estadio... del Atlanta United... está prácticamente... listo... ya está... aquí le voy a buscar algo... impresionante... sí... ahí... Jeff está... mientras tanto... haciendo toda la búsqueda... pero... es un estadio... espectacular... creo que uno de los estadios más bonitos que se ha construido... en... en los últimos años... ha sido... el... Allianz Arena... de Munich... eh... que es donde juega el Bayern Munich... y donde juega... eh... también un equipo de segunda división... ahí en Alemania... eh... es un estadio que se construyó... se terminó en el... en el año dos mil seis... antes de ese estadio... estaba el Superdomo de Sapporo... en... Japón... donde se jugó... uno de los... se jugaron varios de los partidos... de esa Copa Mundial... eh... Corea y Japón dos mil dos... en la que quedó campeón Brasil... pero ahora... el más... impresionante estadio... que se ha construido... hasta estos momentos... ha sido... el Mercedes Benz Stadium... donde... wow... creo que... la gente va a quedar muy impresionada... lo que vamos a extrañar... ajá... y... y lo pude observar... en ese video... en el que estabas grabando... a... a Danilo Linares... eh... es que... en la parte de atrás... no... se veía completa... la ciudad de Atlanta... los edificios... los edificios... impresionantes... increíbles... cómo se ve... la ciudad de Atlanta... eso... lo vamos a extrañar ahí... el Mercedes Benz... eh... está... no íbamos a cerrar con esto... pero... iba a hacer un comentario... con respecto al director de... del técnico... del FC... de aquí de Atlanta... el... el técnico dijo... que lo... lo que más le gustaba... es que él había hecho el equipo... y que era el equipo... que él había comenzado... el... que... que se sentía... ahora que... que... desde cero... hasta donde han llegado los... los muchachos... él decía... se siente algo único... porque yo he hecho el equipo... o sea... él tiene... él... él empezó el equipo desde cero... desde cero... fíjate... el... el primer... los primeros partidos... que jugaron... el... el Atlanta United... fueron simplemente... eh... juegos amistosos... contra equipos... digamos... de... de segunda división... y... eran... eran unos juegos... de verdad... muy... pero muy... eh... sencillos... y ellos tuvieron... solamente... 40 días... para conocerse... y entrenarse juntos... eso... eh... fue... lo único que... que ellos pudieron tener... de tiempo... para entrenarse... ahora... después de eso... empezaron a ganar... y después empezaron a perder... que llegaron a estar incluso... eh... incluso en el décimo lugar... pero de ahí... empezaron a ganar los juegos... los jugadores principales de... el Atlanta United... empezaron a sacar la casta... empezaron a hacer... eh... cosas buenas... y empezaron a levantar al equipo... al punto de que llegaron al cuarto lugar... ahorita están en el quinto lugar... pero están solamente... a... a uno o dos puntos... del Columbus Crew... que está... eh... un puesto por encima... del Atlanta United... o sea que... están metidos en los puestos... de las semifinales... y están metidos en lugares... donde de verdad... eh... van a hacer un gran papel... y yo creo que... se van a meter... en los playoffs... y ojalá que... que podamos estar nosotros ahí... en esos playoffs... para que... eh... apoyemos al Atlanta United... y bueno... la gente que quiera comprar sus boletos... bueno... ya 71 mil personas... compraron sus boletos... y están... eh... dispuestos a disfrutar... de el Mercedes Benz Stadium... pues que bueno... eh... me estimaba Juan... nos tenemos que ir de verdad... pero vamos a hablar... rápidamente de lo que tú me dijiste... es como que... puede una persona... refugiarse en las... iglesias y... no ser deportados... bueno... a nivel internacional... cuando una persona está siendo... eh... perseguida por la justicia... eh... una persona se puede... eh... meter en una iglesia... sea una iglesia... eh... católica... cristiana... bautista... adventista... cualquier iglesia... y las iglesias tienen el reconocimiento... internacional... tienen el reconocimiento como sujetos... del derecho internacional... público... de acuerdo con... la soberana orden de Malta... o la... eh... soberana orden de Juan... eh... y bueno... ellos... no te pueden sacar de ahí... si la iglesia decide darte asilo... tienen que tenerte ahí... ahora... el día que tú salgas de la iglesia... te vas para tu casa... o sea... a tu casa... me refiero a tu país... o si te están persiguiendo... para arrestarte... te van a sacar arrestado... eh... a lo que salgas de ahí... te van a arrestar... y te van a poner en prisión... esas son parte de las cosas que... se estudian en lo que es el... el derecho internacional público... interesante, ¿no? y mucha gente pues... toma bien irse y refugiarse... en algunas congregaciones, ¿no? sí, pero mucha gente no lo sabe... hay una muchacha que se graduó... en algún lugar del estado de California... creo, o en el estado de Texas... y a esta muchacha le dieron una orden de deportación... y a esta muchacha se metió en una iglesia... y no la han deportado... porque está metida en un lugar... donde está protegida... por... eh... un sujeto del derecho internacional público... como lo es... la soberana orden de... Malta... pues ahí está... mucha información... bueno... regresamos el próximo viernes... con otros temas más... sobre todo comentando... lo que sucede durante la semana... así que gracias por siempre... estar atento... por compartir nuestro Facebook Live... y por escucharnos a través del 1010 AM... Juan Carlos, gracias... como siempre... muchísimas gracias... Jeff... y recuerden... Pray for Venezuela... Poren por Venezuela... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!